Ajo el sol ardiente, la arena dorada Las olas susurran secretos al alba Los pies descalzos, la brisa en la piel La playa nos llama un paraíso fiel Playa de sueños donde el tiempo se detiene Las gaviotas danzan, el horizonte se extiende Las conchas guardan historias de amor y deseo En esta orilla mágica encontramos nuestro anhelo Las palmeras se inclinan saludando al mar Los niños construyen castillos sin preocuparse Las risas fluyen como las olas en la marea La playa nos abraza en su dulce melodía Playa de sueños donde el tiempo se detiene Las gaviotas danzan, el horizonte se extiende Las conchas guardan historias de amor y deseo En esta orilla mágica encontramos nuestro anhelo Las sombrillas pintan colores en la arena Arena Los surfistas desafían las olas con destreza Con destreza Los corazones entrelazan como algas marinas En esta playa Cada momento es una rima Playa de sueños donde el tiempo se detiene Las gaviotas danzan, el horizonte se extiende Las conchas guardan historias de amor y deseo En esta orilla mágica encontramos nuestro anhelo Toda de sueños El tiempo se detiene en la sal La sal, la playa no se espera Un refugio celestial Un refugio celestial El día lucial Baila con las olas Deja que el sol te acaricie Porque en esta canción de playa Encontramos la felicidad infinita Jugos nuestro anhelo